Llega la mañana de Juan Domingo, desde Mar del Plata, el Ponzi, José Luis Poncico, el Ponzi Gol, según Horacio del Prado. Bienvenido, Ponzi. Aquí está la barra, aquí está la barra, está Claudio Orellano, está Horacio del Prado, Osvaldo Cacela, el querido Diego Carbone, Gelman desde Italia, Ricardo Plazaola, Carlos Andrés Ortiz, bueno, toda la banda. Lo que podés hacer, Martín, para darle valor a la historia futbolera, ponete una sotana y armá el club que armó Lorenzo Massa, San Lorenzo de Almaro, que ya lleva 125 años, el club de Martín García, el padre de Lorenzo, el padre de Lorenzo. Bueno, no sé por dónde estamos. ¿Van a ganar hoy en River o no? ¿Qué van a hacer con Borja? ¿Lo van a tirar? ¿Qué van a hacer? Bueno, lo que pasa es que... Tienen lo cerca de la bombonera. Recuperó Gallardo, no, Gallardo recuperó un poco de lucidez, que le había perdido allá en Belo Horizonte, y además lo mandó cinco veces al banco a Solari, y se entusiasmó tanto con este pibe Mastrantuón. Esto lo hemos debatido con Horacito por WhatsApp. Le digo, pero Solari que se equivoca y todo, es más delantero que Mastrantuón, que además es un pibe que todavía le falta, parece más jugador de papi fútbol que de fútbol profesional. Le digo, entró Solari y River no le podía hacer un gol a nadie, en dos partidos hizo seis goles. Esto tiene que ver con Gallardo, Gallardo no es infalible. No lo era Labruna, no era Lorenzo, no era Magnotti, no era Bilardo, no era Subeldía, todos se equivocan. River dejó a un jugador que llevaba veintiocho goles y once asistencia en el banco, evidentemente hubo un problema, algún acto de indisciplina, algo pasó, porque no puede tener a un tipo en el banco que cuando vuelve, hizo un gol de avance que parecía Ronaldinho, no Solari. O sea, que acá hay un tema, que River ahora quedó como a nueve puntos, es imposible remontar. Bueno, Vélez yo creo que Vélez está para ganar el campeonato, lo que es hazaña sí es lo de Huracán. ¡Ojo Huracán! ¡Ojo Huracán! ¡Ojo Huracán! Sí, pero fíjate Claudio que, porque si vos tenés el huracán del champán del flaco Menotti, con Bidisi, con Bavinton, con Abayá y con La Rosa, después llegó Hox, se mantiene esa carra cocha, entonces, y si tenés el no el champán, porque era un vino fino, el de capa del 2009, pero tenés el flaco Pastore, tenía Volatti, tenía el maestrico González, que fue una selección de Venezuela, pero este equipo de Huracán... Y te olvidás del huracán del 94, José Luis, el del 94 que pierde la última fecha con Independiente 4 a 0. Sí señor, sí señor, sí señor, tenía un par de buenos jugadores, el negrito ese, que andaba también, el delantero, el flaquito, que ahora no me acuerdo. ¡Cooper era técnico! ¡Cooper técnico! Y tenía buenos jugadores, sí tenés razón, el 94 llegó a la final con un punto arriba de Independiente. ¡Exacto! Le ganó con un punto Independiente. ¡Cooper era el helenio Herrera criollo! ¡Claro! Bueno, Cooper tiene una historia fantástica, porque llegó... Esta me la contó Garabal, llegó fracturado de Paraná, y Garabal estaba a cargo de la primera en un interinato, se había ido creo que de Spinetto, y le dice, pero me trajeron un jugador roto, le dice a un directivo. No, pero dice, antes que se rompían los ligamentos, era el mejor defensor que tenían allá en Entre Ríos, esperalo y... Entonces le dijo, ¿cuánto es? Y bueno, me quedan, no sé, 40 días. Terminó siendo el mejor 2 de la era de Grigol. Héctor Cooper, había llegado con una muleta a Huracán para firmar, una maravilla. Cooper ahora es un hombre millonario, porque anduvo por dos o tres continentes, se dedicó a empresas de... Son edificios de construcción, hay varios edificios que son todos de Cooper. Ganó mucha plata en Europa, un gran técnico además. Pero siguiendo con Huracán, esto se puede llegar a definir en la última fecha. La ventaja de Vélez es que se juega el último partido allá en el Amalfitánico. Pero hay una historia entre Huracán y Vélez. Hay una ganada por Huracán arruinándole la vida a Vélez en el 71. De esto se tiene que acordar a Horacio, porque no sé si... No sé si no lo cubrió Horacio para el gráfico, ese partido... Gol de Ventrón al minuto, gol de Ventrón al minuto, ganaba Vélez al minuto 1 a 0 y después perdió 2 a 1. Bueno, contado por la gente de Vélez, que hace el gol al minuto Vélez y pone ya los sanguchitos de miga en el palco para los periodistas, armaron ya... Y lo ganan entre los dos delanteros muy veloces, Abayay, Huracán y Tedesco. No sé si se acuerdan de Tedesco, el buen derecho. Sí, me acuerdo, me acuerdo de Tedesco. Y en el segundo tiempo la rompió, que estuvo un año en Huracán, pero fue figura. Narciso Horacio Doval, que la tenía atada. Y hay una anécdota de Hernán Dorena, que murió en una tragedia familiar. El arquero, 1,85m. Basile estaba en Huracán y era figura. Y hay un revolcón en el área. Bianchi, la gran figura de Vélez, había hecho 35 gols. La pierde Hernán Dorena, bueno, hay un rebote y se juega la vida del arquero, con Bianchi en el piso, Ben Tron, Benito, todo, porque era falta... Con el empate ganaba Abel. Bueno, la cuestión que va Basile, se le tiene al Sibu y le dice a Hernán Dorena, te tenés que quedar por lo menos 10 minutos con la pelota acá. Que entren los médicos y avisá que no vas a poder seguir, y así terminó el partido con Hernán Dorena en el piso, Basile. Entonces le arruina el campeonato Huracán y después le arruina a Vélez a Huracán en el 2009. O sea, tenemos uno. Ponsi, Ponsi. A ver. Ponsi. Ese día, el gordo Muñoz transmitía a Vélez Huracán, y cuando termina perdiendo a Vélez, sale campeón independiente también por un punto, ganándole a Gimnasia 2 a 0, y tuvo que hacer la conexión con Pedro Valdés. Me acuerdo perfectamente, porque la gente de Independiente no había llenado el estadio de la doble visera, porque era una fija que Vélez le iba a ganar, y Huracán estaba en la mitad de la tabla. Cuando se ponen 2 a 1, porque iba ganando Vélez y lo da vuelta Huracán, la gente empieza a imaginar que podía darse. La cuestión es que cuando faltaba, el partido de la cancha de Vélez terminó antes, que el Independiente 2 a 0 arriba, creo que hizo un gol Maglione. Bueno, la cuestión es que la gente, la verdad era mitad Racing, mitad Independiente, se llenó el estadio en los últimos 15 minutos, y le dieron la vuelta olímpica a los de Independiente, que estaba fuera de todo cálculo, con el gran pastoriza del líder. Claro, claro, es así. Ese Independiente quedó en la historia, ojo, ¿eh? Totalmente. Ganó, ganó dos campeonatos, le gana 3 a 2 a Racing en el 70, cancha de Racing, da la vuelta olímpica en el cilindro, final cabeza a cabeza con River de la Bruna, gana en el 71 este campeonato que estamos hablando, que lo pierde Vélez, gana Copa Libertadores ya con Bocchini y Bertoni, fue de un gran equipo, ¿eh? Y perdón, y en ese año 71, en ese año 71, Central gana el primer campeonato nacional, con Ángel Labruna de técnico en cancha de Newbels. Sí, señor. Atención con esto que estás recordando, Claudio, porque todos esos grandes ciclos, clubes con entidades dirigidas por los socios, formados en el club, no había sociedades anónimas, no había capitales privados, no estaban los árabes, no ponían plata los chinos, eran clubes formados por sus socios y llevados adelante por los socios, grandes comisiones directivas, estamos hablando, incluyendo la de Vélez, aunque no ganó, pero también la de Vélez. Ese año la gran figura fue Bianchi, transferido a Francia, hizo 36 goles, Carlitos. Es bárbaro, Carlitos. Ahora, estamos en un momento, además de estar con un ojo sobre el fútbol, estamos sobre el juego, muy sobre el resultado, porque ya falta poco para definir a Huracán o Vélez, y para ver si van a las copas, sobre todo Boca, que es el que está más comprometido, más necesitado de ir a la Libertadora. ¿Cómo lo estás olajeando, Ponzi? Bueno, Boca todo indica que va a repuntar, porque ahora vuelve el llenón, van a hablar con Medina, porque aparentemente se demora la transferencia al fútbol turco, Medina medio como que se apuró, el representante ahí lo apretó. El representante es un muchacho que jugó en Argentino, yo no sé si se acuerdan, un flaco, Gabriel Peñalba, un número 10, que jugó en Argentino. Él es el que habló con el Federovás, habló con la gente de Turquía, se apuraron, le faltaban dos meses para terminar el campeonato, y Medina fue y le dijo algo, que se iba a ir a Turquía, y resulta que ahora se demoró el pase, porque lo quieren pagar en cuota, Boca quiere la plata, creo que está atrasado entre 15 y 20 millones. Lo cierto es que si Gabo recupera a Medina, ya tiene a Zenón, y va a mejorar Boca. Esto indica que va, y no sé si no, el cruce que después viene Copa Argentina, porque ahí también puede, si gana Copa Argentina, entra directamente a la Libertadores. Y además, en el campeonato, le falta cruzarse con Vélez, atención, a Vélez es el partido más complicado que le queda, y el de Huracán, por supuesto. Sobre eso, hay un comentario crítico, que no quiero gostar de hacer, Caruso Lombardi, dijo explícitamente que lo presionan a Vélez para que vaya para atrás, en la Copa Argentina, para que Boca se clasifique a la Libertadores, y que él cree que Vélez va a ir para atrás. Me parece horrible que hiciera ese comentario. Quiero dejar constancia. Eso, la verdad, decir eso, es desmerecer a Vélez, desmerecer a Vélez y a Boca también. Y a los jugadores. Claro. Y a los jugadores se vende humo, el tipo necesita prensa, se vende humo, ya no sabe con quién pelearse. Estoy de acuerdo con vos. No, pero Caruso, Caruso es más reconocido como vendedor de humo que como técnico coventarista. Es un gran vendedor de humo, Caruso. No, terminó mal en varios lugares. No, terminó mal en San Lorenzo, terminó mal en varios lugares. Caruso es, tiene una personalidad que es un autito chocador. Está bien, que diga lo que diga. hablando de declaraciones, de declaraciones altisonantes, ¿qué opinás de lo que la declaró Scaloni en el programa de Fantino? La verdad que se podría haber quedado callado, ¿no? Muchos se tienen que quedar callados. Muchos se tienen que quedar callados. Y que las cosas acá están bárbaras, sin importarle la situación de los clubes de barrio y todo. La verdad que es lamentable lo de Scaloni. Sí, acá hay un problema que tiene que ver con toda esa generación, que son todos los muchachos, que por un lado son la generación dorada, ganaron todos. El fútbol argentino le debe mucho a Scaloni, a Messi, a De Pola, a todos estos muchachos. Pero es como que han quedado casi desclasados. Se han alejado tanto. Triunfan en Europa, le fue bien con la selección, le fue bien el Mundial de Qatar. Son todos millonarios. Rodeados de modelos, rodeados de fiestas. Lo mismo pasó con el Dibu Martín. El Dibu pasó lo mismo. Dijo que estábamos bárbaros. Claro, pero el Dibu lo que no se da cuenta es que el Dibu vive en Inglaterra, donde gobierna el laborismo. ¿Habrá querido hablar de la situación de Inglaterra, el Dibu? No creo. No, lo estoy diciendo irónicamente. Irónicamente. Ya sé, ya sé. Le mandé hace unas horas al jefe de la trinchera para ver si lo quiere meter en la Agencia Nacional y Popular, la NACIMPOC. A raíz del asesinato de este jefe de la Barra Brava de Central, el Pichín Bracamonte, y que es una vieja guerra, que se viene librando desde los monos, los narcos y desde el fútbol, porque es Central y Ubel. Hace poco una fiscalía de los detuvo, mandó a detener a los dos que habían hecho la pintada contra el Fidio de María, que le iban a matar a la familia y todo, si firmaba para Central. Una locura. Bueno, a raíz de todo eso, en la nota, recordé que tiene que ver con esta historia de los futbolistas que pasan a ser millonarios, ídolos. Un poco el tema del origen, porque los grandes, como el caso de Maradona, Villa Fiorito, Lanús, Fuerte Apache, Tevez, y este caso de... Porque está basada un poco la nota esta en la historia de Angelito Correa. Angelito Correa llega a San Lorenzo, hecha para inferiores, ya era un crack, Correa a los 13, 14 años, había pasado por tiro federal en Rosario, todo el mundo hablaba de Correa, y una parte del pase lo compraron los monos. O sea, cuando Correa llega a San Lorenzo, que es el gran rescate, porque Correa, con sus 8 o 9 hermanos, en un barrio periférico, que es un barrio de las flores, muy humilde, gente muy humilde, era candidato a integrar el tema del... No sé si la historia esta triste de los monos, pero los monos los termina transfiriendo parte del pase a San Lorenzo, que los rescata, gana el campeonato con Pixi, y a los 17, 18 años ya se va a Europa. Y él mismo cuenta, en una nota que le hace Marca, el diario Marca de Madrid, dice, yo me salvé, dice, con el fútbol, porque yo estaba en un lugar donde, bueno, la mayoría de mis amigos de la infancia, me hacía acordar mucho a lo de Tebe, con Fuerte Apache, dice, murieron en enfrentamientos con la policía, con bandas, con grupos, tema de la droga, dice, y yo hace poco, dice, tenía la necesidad de volver, ver a mi abuela, que ya está grande, todo esto corría. Ahora que, como diciendo, que me está yendo también en Europa, en el Madrid, esto, aquello, y vi a alguno de los que quedan, y vi, recorrí el barrio, que eso, necesitaba yo eso, porque bueno, yo, como diciendo, yo me salvé, pero, y eso se lo debo al fútbol. ¿Y por qué todo esto? Porque, el fútbol ofrece la gloria y el drama, siempre, yo recordaba de lo de Panseri, porque decía, después de los Carasucias de Lima, creé una nota muy recordada, ya estamos acá en el 58, decía, Sibori, hijo del potrero de San Nicolás, le decían el Chiquín, familia humilde, Corbata de Chascomús, el padre era jardinero, Valentín, Antonio Valentín Agenillo, el padre carnicero del Parque Patricio, son todos millonarios, todas figuras, tienen fama, tienen todo, dice, pero estos muchachos vuelven y se relacionan con sus orígenes, esto es lo que estoy hablando desde hace mucho tiempo. O sea, ¿cuál es el punto acá? Que no siempre vuelven para relacionarse con sus orígenes. El caso de Diego Martini, ni siquiera lo fue a visitar al tipo que lo descubrió, que se murió hace poco, Cacho Gonzalo, que fue un gran lateral de gimnasia, antes Deportivo Español, lo fue a buscar a la Plaza Italia, cerca de la Gruta de Lourdes, cuando este ya tenía 14 años y medía un metro ochenta y cinco, lo llevó a un club, San Isidro, y de ahí lo fue, hicieron una conexión con Independiente y lo fue a buscar Santoro, nada menos, se lo llevó a Independiente a los 16 años, en Mar de Pata nadie lo vio jugar, en Independiente tampoco, y se lo llevaron a un juvenil, un Su-17 y de ahí se lo llevaron los ingleses. El tema es cómo, cómo estos muchachos, cuando tienen toda la gloria, toda la plata, toda la fama, no invocan el origen, los tipos que lo ayudaron, los que lo llevaron, no me acuerdo del caso de Francisco Corlejo, que lo llevaban a una camioneta que ni siquiera sabía manejar, en una rastrojera, un amigo de apellido Trota, cuando lo fueron a buscar a Maradona para los cebollitas. En el caso de Messi, el que lo descubre, Salvador Aparicio, barrio Foneva, Foneva, el Fondo Nacional de la Vivienda, acá hay que hablar del año, y esto era el 90 aproximadamente, Salvador Aparicio murió en el olvido, nadie se acuerda, ¿quién se acuerda de Salvador Aparicio? ¿Quién se acuerda de Francisco Corlejo? ¿Y quién se va a acordar de Roberto Gonzalo? Claro, con nadie, por eso Maradona se destaca, siempre Maradona es diferente a todos, porque Maradona nunca se vivió en sus orígenes. Y un tipo como Sabela, marcaba las diferencias, cuando los agravaba a los pibes, y les explicaba, cuando les decía, hablaba, pero tú de ese Messi, quiénes son los del turbante, y toda esa cansada, y les explicaba quién era Irán, y qué representaba el listo, y todo. Sí, sí, por eso la responsabilidad de un tipo que conduce, es totalmente distinta a la del Dibu, la del Dibu me parece también una estupidez, y él le va a estar... Bueno, pero Sabela, Sabela es compañero, pero muy estúpido. Sabela es compañero, Sabela es compañero, Sabela es compañero. Ahora, el caso del Dibu, ya el Dibu, el Dibu ya viene pronunciándose de esa manera, cuando ganamos el campeonato mundial, cuando salieron 5 millones de argentinos a la calle, él dijo, bueno, le estamos dando una alegría a los argentinos por la gran crisis económica que vivimos, lo cual era cierto que vivíamos una crisis económica. Pero no tenés que opinar, flaco, dedicate a tajar, dedicate a tajar. Pero comparado como estamos hoy, estábamos en Suiza. No, Horacio, escuchame, escuchame, Osvaldo, por supuesto que estamos peor ahora. Lo que te quiero decir es que no era tampoco falaz lo que decías sobre la crisis económica anteriormente, lo que quiero decir que no tienen que opinar de política estos muchachos, nada más. Y bueno, pueden opinar lo que opinen. Pero pará, 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 pará. Gisandro Martínez, del mismo equipo, Gisandro Martínez, que la está rompiendo en el Manchester United, hace cosa de un mes atrás, la anota doble página de la Nación, dijo, no, tenemos que comprometernos, yo no estoy de acuerdo con los muchachos que, como diciendo, mis compañeros, no se meten en el quilombo argentino. y salió en defensa del tema del conflicto con la universidad, Martínez, que está en Inglaterra, la está rompiendo y le figura y gana millones. O sea, ojo, las conductas, también y es otro. Yo no sabía. Perdóname, el Lafico también, ojo, hay jugadores que el tema argentino les afecta y opinan desde allá, desde Europa y dicen, hay que ayudar esto, las universidades, no son los iguales. Celebro, me estás hablando dos de treinta, dos me estás hablando. Bueno, Messi parece que está haciendo una especie de barrio de cuarenta casas para gente conocida del barrio sin vivienda. Bueno, Messi es muy solidario. Messi cambió a raíz de los problemas que le generó el padre cuando tuvieron la evasión allá en Barcelona. A partir de ahí Arbuna Fundación está ayudando a la gente de Rosario en silencio, pero lo está haciendo y tiene gente de él que se ocupa de los comedores escolares, de los hospitales. No, no, Messi es otro Messi, no es aquel que estaba ajeno a todos. Messi es muy solidario. Es muy solidario. Hay otros, otros ejemplos, otros ejemplos. El punto de partida acá, ya que estamos hablando de estos temas, Pupi Zanetti, que hace veinte años o algo más armó en remedio de escalada en la zona más complicada, barrio humilde, comedor escolar, le da la leche, la comida y todo a ciento cincuenta pibes, lo atiende el padre y la madre. Pupi Zanetti. La fundación Pupi, la fundación Pupi. El Polo Quintero, saqué el nuevo de Argentino Junio, pasó por San Lorenzo y el Pado de Italia. En Virreyes, él tiene una empresa porque está ligado a todo el tema de los yates, de los ricos de ahí en la zona de San Fernando y alquila yates. Está bien el Polo. La madre, cuando se estalló la crisis del 2001, se relacionó muy católica la señora, muy cristiana, con el grupo de Cáritas y de todo eso que surgió, un comedor en Virreyes, partido Vicente López, le dan la comida a ochenta pibes y la leche y todo. Y Virreyes San Fernando, San Fernando, perdóname, San Fernando es. San Fernando. Sí, yo dije Vicente López, San Fernando. Y otro más, hay otro caso más, Sebastián Blanco que ahora volvió, que la rompió en Lanús, jugó en Europa, jugó en Rusia y ahora está en San Lorenzo, ya está grande. También lo mismo, un comedor en la zona de Gleu, que es el ferrocarril Roca que va para Guernica, él es de Gleu, estuvo haciendo inferiores en Lanús. O sea, hay buenos ejemplos. Lo que pasa es que la prensa canaria no le da bola a todas estas cosas. Nosotros tenemos que hablar de esto. Estamos hablando. Estamos hablando. Estamos hablando de eso. Estamos hablando. Sí, sí, sí. Y vamos a difundirlo. Y vamos a difundirlo. Sí, sí, sí. Los grandes ejemplos. Ahora, coincidiendo con la descripción que se hace de esa generación, ojo que a veces Lombardi no tiene nada que ver con eso y no tiene códigos. La metida de paso de Escaloni, que es un conductor, es un problema con los códigos. Y te agregaría otro de estos días. Cuando Diego Martínez, el ex-entrenador reciente de Boca Juniors, sale a ver una entrevista muy interesante con Mastri y lo botonea a Riquelme, demuestra que no hay código. No hay código. ¿Por qué perdió en Boca? Porque es un muchacho sin códigos. Claro. Maneja con los códigos. Como enseñan desde Adolio Padernera hasta Victorio Pineto, hasta Carlos Bianchi, hasta el maestro Tabori, todos los tipos de los cuales tienen código. Los problemas que tiene Marcelo Bielsa en Uruguay son cuando no tiene códigos. Cuando falla con la relación con los tipos y no los respeta. Y se convierte Bielsa en un empresario de sí mismo, despótico y que echa a todo el mundo. Entonces hay que recuperar eso para que nuestra política funcione. Es que nuestro partido, nuestro espacio tiene un problema. Fue bárbaro el reportaje de Aritz o de Calde. ¿Por qué hay una cuestión de fondo que tiene que ver con los códigos que tenía Antonio Cafiero? Claro. Si quiero esto, voy y lo llevo adelante, aunque yo me perjudique. Claro. Esto tiene que ver hasta con el liberalismo de Cancic. Claro. De todas maneras, también hay que decir que Scaloni habló en un programa donde el conductor es vocero de Milley. Por eso también trascendió la declaración de Scaloni. Fantino es vocero de Milley. Esa es la clave de la película. Esa es la clave de la película. Scaloni no tendría que haberle concedido una entrevista especial, exclusiva, a este tipo que es un chanta. Porque Fantino es un chanta. Es vocero de Milley. Es vocero de Milley. Pero sí, pero antes de vocero de Milley fue un esbirro de Daniel Vila cuando estaban echando gente en América y Fantino era el que le manejaba ahí una especie de secretario privado de Daniel Vila para trepar. Ahora va Juan Cruz Ávila, América. José, va Juan Cruz Ávila, América, y ya te comento que, por ejemplo, el programa QR que conduce Pablo Caruso va a ser levantado el próximo mes porque va a comprar una parte de Juan Cruz Ávila que sabés perfectamente bien que está ligado a Javier Milley. Y es una especie de ya que el destripador este muchacho. No, pero quería una allá que repasó Horacito del Prado el recuerdo del gran Adolfo Pedernera con esta historia de la moral, la ética, los códigos de los futbolistas, los tipos de bien. Una contada por el Muñeco Maduro en una de las reuniones de la casa del futbolista. Sale el tema de Pedernera que se estaba yendo porque Boca tiene un partido imposible con Central Córdoba de Santiago del Estero, Adolfo venía de un accidente, estaba cansado y dejó. y la despedida la hacen en la candela y acá hay algo fantástico. Habla muy bien de Adolfo. Adolfo lo junta todo, ya seis tipos en la selección, Roma, Marzolini, Gonzalito, Ratis, Simeone, Beto Minén, de todo, eran un equipo terrible. Habían perdido un partido, se puede perder. Avanzaron dos veces los Santiago y no lo invocaron. Se está yendo Adolfo, él había llevado de gimnasia a Boca al tanque Rojas. Acá hay que hablar del año 65, estaba en el 67. Alfredo Rojas. Rojas, Alfredo Rojas golea dos tipos importantes. Rojas, cuando Adolfo lo pone a Novello en la primera. El ídolo de la mamá de Cristina, el ídolo de la mamá de Cristina. El ídolo, sí, sí. Y alguien dice que se estaba separando la mamá de Cristina y el tanque estaba cerca. Ahí estaba. Eso nunca se pudo probar. Lo cierto es que cuando Adolfo lo pone a Novello en lugar de Rojas que había estado lesionado, parece que Rojas habló mal del tipo que lo llevó. Adolfo lo había llevado de gimnasia a Boca, le había hecho más figura. Adolfo se entera y no dice nada. El tanque había dicho alguna cosa que no era buena. En la despedida, y acá viene la anécdota que es maravillosa. Lo pone a todos en fila, ¿verdad Adolfo? Entonces le da la mano a Rome y dice, bueno, le estoy dando la mano a probablemente uno de los mejores arqueos de los últimos 20 años, Antonio Rojas. Le da la mano a Marzolini y dice, bueno, probable que sea el mejor ché de la historia. Va recorriendo Ratín, el Gran Caudillo, un comentario corto de cada jugador que al que le estaba despidiendo nada más iba de Boca. Cuando llega el tanque Rú, el tanque había quedado penúltimo. Pasó Gonzalito, que era un señor, todo el mundo lo quería y los pibes. Novello, Madurga, Estaba el Suñé, el Pepe Ovid. Cuando llega Rojas, Rojas tiende la mano y Pernera dice, bueno, en la vida hay dos dos veredas. Las veredas de los tipos que tienen código, que son leales, que son gente de bien, que tienen alto nivel moral. Y está la otra, las otras veredas, que son los tipos que traicionan, que no se portan bien con los amigos. Entonces pasa por al lado de Rojas, el tanque con el brazo, el tanque con metro 85, el brazo extendido y pasa Adolfo de Largo, lo deja con el brazo abierto y le da la mano al que seguía, que creo que era el chocasenero. Y dice, fue terrible, lo queríamos morir todos. En la vida hay dos veredas. No se olviden de esto, hay dos veredas. Los leales, los amigos, los que no traicionan. Extraordinario. Adolfo Pedernera. Para una antología del periodismo deportivo, la docena de notas que le hizo Osvaldo Arbizone a Adolfo Pedernera, incluyendo alguna que le dio forma de monólogo, como si hablar en un fardo a Adolfo Pedernera, son imperdibles. Recordando a Arbizone que hoy es el homenaje, como decíamos antes, Martín, en Loma de Zamora. Sí. Hombre de Banfield, hombre de Banfield, hombre de Banfield, Leóbaldo, vivíamos acá. Se admiraban, se admiraban mutuamente. ¿Alguna vez tomamos un café ahí en la estación de Lanús con él? Claro, claro, claro. Era de venir a mi casa, Osvaldo. Gran poeta, gran poeta, gran escritor. Pero se admiraba mutuamente con Pedernera. Pedernera admiraba a Osvaldo Arbizone y Arbizone admiraba a Pedernera. Este es el punto. Extraordinario. Sí, sí. Esos monólogos que escribió Arbizone. La de Adolfo, la de Adolfo me mandan en Mar del Plata, y esto pudo haber sido en el 70, después de la frustración de Argentina con Perú, que lo dirigió Adolfo. Yo le había hecho notas a varios allá, yo recién empezaba. Y era el gran momento de San Lorenzo después de los matadores. Le hago una entrevista al Toscano Reno, gran jugador, gran tipo. Le digo, contame un poco cómo fue que te quedaste afuera en los primer tiempos, después la rompió, hizo aquel gol maravilloso, recorrió 60 metros contra Perú. Dice, no, yo venía una lesión y Adolfo decidió mandarme al banco el primer tiempo y arrancó con Rulli Pachamelo. Lo que pasa es que era un juego distinto, jugaba mucho combate, mucha marca, mucha fricción y ni si está. Termina el primer tiempo y ya ganaba Perú 1 a 0. Dice, nosotros estamos mal, el vestuario es un clima. Yo voy al baño, la bombonera, a orinar y en el migitorio de al lado Adolfo le mira por arriba el migitorio, está buenísimo, le dice, Rendo, sí Adolfo, se anima a entrar, pero maestro, si me muero por la gana de jugar. Entró Rendo y la rompió. Pasa un tiempo y me mandan al mismo lugar que era donde se juntaban todos los jugadores, los barcitos, ahí en el labrito, en la rambla, todo el mundo ahí y estaba Adolfo y yo voy con un fotógrafo, el Bordo Alfonso, que era un personaje, y digo, mira, está Adolfo, entonces Adolfo hizo señas como diciendo que no quería entrevista, no quería nada, a mí ni me conocía. Entonces dice, bueno, aunque sea una foto caminando maestro por la playa, había 15.000 personas, entonces me le acerco y digo, dos cosas, aunque sea, para volver al diario, y dice, bueno, le digo, algo de la famosa historia suya con la máquina, después cómo le fue en Colombia, que todo el mundo hablaba de usted, el famoso exo del fútbol argentino a Colombia, usted fue el jefe. Me dice, pibe, me puede llamar ese nombre, ahí tendría 21 años. Me dice, pibe, le agradezco todo, le hacemos la foto, y dice, pero no me hagan encamar en el catre de los recuerdos. Esto es rindario, la entrevista duró dos minutos, dos minutos, le digo, mire, me necesito llevar algo, contar algo de su rica historia. Usted fue uno de los, usted fue el genio de la máquina, porque usted de nueve era el conductor. Después va a Colombia, es el líder, el lideró el exo, llevaron 40 jugadores argentinos, cambió la historia de Colombia. Después la mano en el hombro, pibe, le agradezco todo, dice, sacamos la foto, dice, pero no me hagan encamar en el catre de los recuerdos. Qué lindo, te digo, un genio, un genio. Yo le pregunté en esos años, le digo, maestro, usted, en esta polémica a Bilardo Menotti, ¿de qué lado está? Y me dijo, mire, yo creo que estos dos se juntan a la noche y se reparten la plata. Toma esto para usted, para mí. Y no sé, yo, 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 yo mañana voy a decir esto, contrarlo, vos contestame, así a la noche nos encontramos y seguimos repartiendo la plata. Es buenísimo, es muy bueno. escuchen una cosa, el martes pasado estuvimos con Diego Carbone en el, en la ceremonia de reconocimiento de personalidad destacada desde el periodismo deportivo de Julio Ricardo, eh, estuvimos bien, con Carbone, con la FON, un grande Julio Ricardo, quiero decir, eh. Yo llegué, yo llegué, yo llegué al acto, había una cola de gente y me dice, ¿a dónde va? Digo, le homenaje a Julio Ricardo. No, pero fue ayer, fue ayer, me dice el tipo. No me diga, ¿ayer? Sí, fue ayer. Miro, miro el dato que tenía, efectivamente. Había sido el día. Había, había, porque vos sabés qué. Había gente que yo hacía años que no la veía, que nos reencontramos todos, pero lo más divertido es que habían puesto dos hileras de sillas que decían reservados, donde nos sentamos con Nora, nos le dimos bolilla, porque era para los diputados. Totalmente. Que iban a bajar los concejales para asistir al acto. El único que estaba era el peronista que le preparó el homenaje. Claudio Ferreño. Claudio Ferreño. Y los otros no aparecieron porque era un acto peronista, éramos todos peruca. Y un legislador radical que también formó parte del proyecto. Y quiero decir algo más. Y el decano de la casa de gobierno de los periodistas. Pero claro, y la locutora, bueno, sí, estaba el Tano Disandro con 99 años. Y la locutora, que no sé cómo se llama, que la conozco toda la vida y no me puedo acordar del nombre. Puedes hablar de la locutora de ceremonia. La presentación, la que hacía la presentación. La presentadora, muchas cosas me pidió a mí porque no conocía casi a nadie, loco. le tuve que dar yo la nómina de quién es este. ¡Qué bárbaro! Bueno, no tiene por qué conocer Ricardo. No tiene por qué. A no olvidarse que el padre, no, el padre de Julio Ricardo, José López Pájaro, y tengo que ver con Mar del Plata, yo soy Mar Platense, fundó el diario La Mañana, único diario peronista de toda la historia de los últimos 75 años. Él tenía la relación con Apol, nada menos que el gran hombre del general Perón en el tema medio, comunicación, el festival de cine. Apolo destina a Juan López Pájaro, no, José, José López Pájaro, ayer o a la mañana. Y de ahí, esa generación dio grandes periodistas, o sea, lo que, el caso Mario Troco, fue el periodista más importante de la historia de Mar del Plata, se formó con 17, 18 años, arrancó en el diario de la mañana. Ese diario llegó hasta la Revolución, como cabe suponer. El archivo estuvo arrumbado por ahí, y bueno, el recuerdo de cuando Julio Ricano se transforma en el que es, y habla del padre, el padre además ya estaba grande, casi con edad de jubilatoria, y funda nada menos que el Círculo de Perita Deportivo, es el padre de Julio. Estuvimos el jueves festejando ahí mismo el aniversario. Dos generaciones de gente, porque había que ser peronista en este gremio de prensa, donde todas las empresas son gorilas, donde persiguen a los tipos, la censura, los golpes militares, los regímenes, Pero vos fijate la gente a la que te estás refiriendo vos, a la gente que te estás refiriendo, este, Julio Ricano, el padre de Julio Ricano, un tipo de primera, el loco de los locutores que cantaba tango, si era mi hijo de Perón, no me acuerdo, se me borró el nombre, Galán, Jaime Fonsarabia en locutores, mi viejo en actores, eran todos hombres de Perón los que estaban en todos los lados. Totalmente. Y ahora los peronistas no trabajamos tampoco, no te preocupes. No, igual que en aquel momento. Te aclaro que hace poco en un conocido canal de noticias, alguien dijo que a mí no me contrataban por ser peronista, te lo aclaro por las dudas, no voy a decir qué canal, pero alguien habló por mí, alguien muy querido habló por mí, y el que fue secretario de medios de Cristina, Alfredo Cochimarro, lo voy a decir, Alfredo Cochimarro, dijo, no, ya no es muy peronista y muy kirchnerista. Bueno, hoy en el 9 echaron 120 personas. Bueno, yo lo acaso te digo. Bueno, Cochimarro fue el que me pidió la renuncia a mí como presidente de TELA, así que... Bueno, por eso te estoy diciendo, parece... Tenías antecedentes. Por eso te estoy diciendo, se cruzó de vereda, parece este muchacho, este muchacho se cruzó de vereda y yo no puedo estar laburando porque dice... A otro le dijeron que... Hombre del diario... Hombre del diario de una nación y de Reuters. Bueno, ahí está. Sí, había estado en la agencia DIN, estuvo en la agencia DIN también, y Cochimarro. Lo que es Adorni ahora, Cochimarro es lo que es Adorni ahora. Escochimarro fue secretario de media y antes fue jefe de prensa del Ministerio de Planificación Federal con Julio Miguel De Vido. Se olvidó de su pasado, Escochimarro. Me dice a mí que soy K, me dice a mí que soy K y él fue funcionario K. Joder. No, pero lo más extraordinario que... A vos lo que... Nosotros te ponemos una medalla, estos tipos te dejan sin laburo, esta es la diferencia. El tema, lo más extraordinario es que ya las revistas, como el caso de Noticias, vi la tapa nada más, ponen tapa a todos los tipos que criticaban a los que se supone éramos nosotros periodistas militantes en la causa peronista y después con el tema del kirchnerismo y ahora están todos, son todos militantes de Milley y además los mandan con fotos y todo y adentro... Bueno, esa fue mi editorial de ayer en la Radio de la Madre. Dije, me parece muy bien que Milley ahora arme un grupo de militantes en la función pública, que defienda su proyecto porque nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo. Martín, ¿pero sabés cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? En sentido contrario. Y mientras Noticias denuncia que son militantes de Milley no lo dicen, ellos hablan de periodismo independiente, nosotros sí decimos que somos periodistas peronistas, esa es la gran diferencia entre ellos y nosotros. Bueno, pero no importa, no me importa la diferencia, vamos a hacer exactamente lo mismo. Martín, ¿sabés cuánto tiempo Noticias a mí? Téreme en cuenta. ¿Sabés cuánto tiempo? ¿Sabés cuánto tiempo? ¿Sabés cuánto tiempo? Noticias, noticias cada vez que hablaba de mí siempre se refería al locutor periodista militante Claudio Orellano, el militante a mucha honra, a mucha honra, pero viejo, pero fijate vos las consecuencias, hoy no tenemos acceso a un medio viejo. Sí, pero es así maestro, esa es la vida de los peronistas. ¿A quién bombardearon? ¿A nosotros? ¿A quién fusilaron a José León Suárez? ¿A nosotros? ¿A quién se fueron al exilio? ¿A nosotros? ¿A quién asesinaron y torturaron? Te aclaro que estoy viendo mi exilio interno ya, así que me la banco. No, pero esto que están contando, esto que están contando tiene 70 años, porque en el 55, hablando de los exfutbolistas y las maravillas que ha dado esta historia, Helio Montaño, yo la conté varias veces, en una gira de Huracán se va a verlo a Perón en Panamá, se raja de la concentración, se va a verlo a Perón, se pasa la Navidad, se pasa la Navidad con Perón y la delegación se va y le dejan una nota, vas a ser suspendido cuando vuelvas. Estaban Roberto Galán, Américo Barrio, un grupo que venido acompañando al general 24 de la noche. Bueno, la cuestión es que cuando vuelven lo llevan así, lo tienen ahí 3 horas, y al final no era nada, Montaño era un simpatizante, nada más. Entonces, ¿y usted qué le dio? No me dio nada, me dio un abrazo. Cuando juega Huracán, la platea se equivoca, es muy buen delantero, Helio Rubén, y hay una pelota que va afuera, pero la platea dice anda, anda a chuparle la media al general, anda con los perritos, le gritan, ¿no? En el segundo tiempo estaba la popular de Huracán del lado sur, hace un jugadón y hace gol, la popular, Perón, Perón, con Montaño. Pero no termina ahí, no termina ahí, lo compra, lo compra el Peñarol de Montevideo, Montaño contaba esto como ahora con Orellano que lo censuraron, pero es una medalla. Vaba Peñarol de Montevideo que había transferido al gran Schiafino al Milan, Montaño llegaba para reemplazar nada menos que al Pepe Schiafino, el héroe del Maracaná junto con Odurio. El diario La República o La Mañana, uno de los diarios importantes de Montevideo titula Peñarol contrató a un delantero peronista, no le puso si era de Huracán, si había el tema era que se había contratado un delincuente y Montaño había guardado en el diario y me decía nene, mirá lo que es esto y se llegue y ya me estaban escrachando por peronista. Bueno, los uruguayos son los radicales de Latinoamérica. Totalmente, totalmente. Vos sabés que en un quilombo un día, escuchá, escuchá, Ponsico, un día ahí en Pista Urbana no sé, alguien estaba cantando alguna canción de Cita Rosa y después mencionaron a Artigas, ¿no? Y a mí se me ocurre decir, Artigas, el más grande caudillo argentino, armé un quilombo, boludo, había cuatro o cinco uruguayos que me empezaron a cuestionar por qué había hecho eso y por qué es la verdad. Y porque lo dijo Artigas, lo dijo Artigas. Y porque lo dijo Artigas. Artigas decía soy un argentino de la banda oriental. Decía de la provincia y de la provincia de la plata que era Artigas. No, se quedaron con los papeles de Artigas, de Gardel, de Fiorabati, son todos ellos, son todos ellos, robaron todos los papeles. Hay un duro uruguayo de cantores que dice Fran Sinatra en cualquier momento que se llama Fran Sinatra uruguayo. Decían con mucha soja. Totalmente. Salen voces fantasmagóricas de fondo. Hay una reunión familiar un cumpleaños, entonces tengo que me vine a un patiecito me escapé me escapé del cumple y me vine a un patiecito estoy rodeado de plantas acá. Rodeado de plantas. Bueno, faltaba algo. en la violencia de Rosario tiene un récord. 122 homicidios en Rosario por organizaciones del crimen. Atención. Sí, es gravísimo, gravísima la situación en Rosario, realmente. Amén. ¡Mikki!